No, mejor no poner una placa de bronce en la puerta que diga fechas, acontecimientos, muertos, dañados, de tanto en tanto algún elemento de vestuario, capuchas, de lona, gualpillera, nunca veía zapatos, solo botas, botas negras. No, hay un pie de nudo también, frío, dolido. Es increíble, como un pie de nudo puede decir tanto. Nunca vi fueron caras, ni cara de botas, ni cara de pie de nudo. Nunca. Mi nombre es Estela Acuña, soy actriz, soy egresada del mar, me encanta hacer teatro y me encanta hacer pensar.